Hola, soy Miguel Barrero, director corporativo de investigación e innovación en el Grupo Santillana, una unidad desde la que pretendemos disponer de un observatorio donde seguir las tendencias en tecnología educativa y en todos los movimientos de innovación metodológica, didáctica que se están produciendo ahora mismo en busca de ese nuevo paradigma de la educación del siglo XXI. He sido invitado a participar en el tercer encuentro nacional de la educación privada en Bogotá, convocado bajo el lema de Panorama de la Educación los próximos días 13 y 14 de abril y mi invitación es para cursar la ponencia titulada El papel del directivo como líder en los procesos de transformación educativa. Lo que trataré de hacer es primero ver el sentido del cambio, es decir, por qué y para qué se está planteando un cambio de paradigma educativo donde entender cuál es la necesidad del líder. Este será el segundo punto que desarrollaré y es que tiene que aportar en este momento un líder de una institución educativa para dirigirla o conducirla a una transformación y a un cambio de mucha envergadura y de mucha profundidad, hablaremos de la necesidad de contar con una visión, con una misión y con unos valores, la necesidad de contar con alguien responsable de gestionar y liderar el cambio y el proceso de transformación en sí y la necesidad de contar con alguien que gestione los equipos, en definitiva el claustro o centro que será quien tenga el protagonismo final en conseguir ese cambio educativo. Y por último trataré de acabar dibujando o haciendo un retrato robot de lo que se entiende que debería ser un líder educativo hoy en este entorno del siglo XXI, qué cualidades y qué perfil debería tener para abordar una tarea de tanta trascendencia y de tanta responsabilidad. Por lo tanto les invito a todos ustedes a asistir a mi intervención que será el día 13 a las dos y media en el tercer encuentro de la enseñanza privada. Nos vemos. Gracias.